Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMarce28. Estamos en los servers de Olympus Crash, vamos a probar el Pizza Split, no sé cómo se llama. Sí, Pizza Split. Está buenísimo, yo lo jugué una vez. Esta es la segunda vez que lo juego. Por lo menos a uno tiramos. Pizza Split, número 18. Vida es 3. Muerte es 0. Ah, listo. El que más mata parece que el que gana, y hay un tiempo libre. Vamos. Chao. Uno, vamos por el otro. Dos. Caen como esta. Toma, toma. ¡No! ¡No! Me lo he hecho re bien. Me parecen las cositas de madera, esa aguanta más. Vamos, vamos, que pase esta parte. Vamos, subo un punto allá. Mira, vos controleas. No, dos. Vamos. Chao, sí señor. Muerte es 0, dice. No puede ser, si lo voy tirando 20 veces, da lo mismo. Vamos. Ah, mira, sí. Ah, mira, tenés pociones. Ahí creo que no ve nada. Sí, tome. Toma. ¿Dónde está? ¿Qué hice? Comenzado... ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Chao! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Aquí en la de madera es la onda! ¡Mira ahora! ¡Oh! ¡Cáete! ¡Neeeeh! ¡Te caes! ¡Sí! ¡Jump! No sé por qué me da el jump... ¡Ah! Tengo un poder especial... ¿Por qué está todo esto en el espacio para saltar su gato? ¡No sé! Ya termina... Se cayó solo el pelotú... ¡Vamos! Cabo quedado... ¡Somos yo contra vos! ¡Toma! ¡Neeeoooow! ¡Cuidado que te voy a dar... ...te estás rompiendo todo lo que tenía en el agua... Ya no llego... ¡Vamos! 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 ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que sean de puta! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joy... ¡Yo y Juanama! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!! se cayó has ganado, si señor para la propa Maxi Maraglietti ha ganado, uno de oro si, victoriosos bueno amigos, hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado, denle a like compartan y suscriban si les gustó y bueno amigos míos, como siempre soy contigo será hasta la próxima, chau chau Maxi Maraglietti ha ganado, más más hay 28 comentando, todos los trometr趣os el video perfecto y si no te gusta mirá ver con Guaruna tranquilo Maxi Maraglietti ha ganado Maxi Maraglietti ha ganado, tanICE manina glacia han ganado los escuelos